¿Qué tal mis amigos? El video que verás a continuación será algo que se vive en las cárceles de República Dominicana. Y la sociedad nos quiere entender, los jóvenes no quieren entender cómo se vive en aquel lugar. Lo que verás a continuación es algo simple, es una pincelada para lo que se vive en ese lugar. Vamos a ver. Mira bien. Carta bien. Piensa, piensa los dos veces, mi padre, antes de tú hacer cualquier esclare, antes de andar tratando, antes de escogerlo como estuvo, antes de quitarle la vida a alguien, antes de meterte con alguien de menos edad que tú. Mira ese don, mira ese señor que está ahí, ese mayorcito. Un don ya mayor, pero está ahí lamentablemente. Debería estar en su casa descansando con sus hijos. Pasó en todo eso. Se vive fuertemente ahí. Y como ya ustedes observaron mis amigos, así se vive en las cárceles de República Dominicana. Ya sea que este contenido se haya hecho para, ya sea que este video se haya hecho para crear un contenido, ya sea que se haya hecho por cualquier causa, eso es así. Así es como se vive aquí en República Dominicana, no son las otras cárceles, porque no he ido a los otros países, pero aquí se vive así. Eso es una pincelada de la lucha y los trabajos que tú pasas ahí dentro. Eso es una pincelada que se pasa más de ahí, se sufre más de ahí. Se sufre calor, se sufre frío y muchas angustias más. Y si alguno de esos proboses o de esos jefecitos se enamoró de ti, hay un problema. O si alguien te está trastando con cariño, te he inculdado, mi pana, porque hay un bobo, hay un masco ahí. Yo le invito a los jóvenes que se acerquen a Dios, que busquen a Dios, que busquen del Señor, que busquen de Cristo. Trabaja, no haga las cosas indebidas, si necesita dinero, trabaja. No pierda la paciencia con cualquier tonto en las calles. Si tu esposa se pone rebelde, no le pegue, sal corriendo de ahí. No provoque a ir a tu esposa. Esposa, no provoque a ir a tu esposo. Trátese bien, sean fieles unos a los otros. Y vamos a tratar de no llegar a ese lugar. Vamos a juzgarnos de cualquier delito, de cualquier circunstancia que nos lleve a ese lugar. ¿Y sabe cómo podemos evitar llegar a ese lugar? Acercándonos a Dios, buscando a Dios, acercándonos al Señor y diciéndole a Dios, presente y haciendo la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Eso puede evitar que nosotros lleguemos ahí. Así que piénsalo dos veces a lo correcto y bien.